Esta semana salimos a la calle y Huizco pregunta... ¿Quiénes son más prudentes al volante? Los hombres son más seguros. Y las mujeres son más nerviosos. Los hombres son más temperamentales. Cuando hay una situación, se deja más su personalidad. Las mujeres dicen, dicen. Pero yo me veo una mujer delante bien y me la quito el velo. La verdad que tienes que conducir con 20 minutos a la carretera porque no sabes lo que te puede pasar con una mujer al lado. Muy buenas chicas, una preguntita. ¿Quiénes son más responsables al volante? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. Porque tenemos más, estamos más precavidas. Estamos más, sí, más mujeres. Yo creo que las mujeres. Porque muchas veces son madres, buscan el bien de sus hijos y creo que van muchísimo más prudentes. Y los hombres van un poquillo más al local. Prudentes al volante yo creo que las mujeres. Aunque muchas veces tienen más peligro que nosotros. Porque con la prudencia muchas veces nos pueden poner en peligro a otras personas. Pero no tenemos accidentes. Y ustedes tienen más accidentes que nosotros. Exceso de confianza muchas veces da problema al volante. Pues, bueno, también. Pero vamos así y no nos va mal. ¿Eh? No nos va mal. Los hombres con los amigos, para el tema de vacilar y todas esas cosas, pues, cometen más imprudencia que las mujeres cuando van a lo medio solas o con los niños o con algo. Porque tenemos más precaución. Los hombres van, no sé, corren más, ¿no? Y esas cosas. Oye, un chico con tanto flow como tú, ¿al volante eres precavido? Hombre, la verdad es que por mucho de cabeza loca que sea uno, debe conducir con dos dedos de frente. Una cosa loca que hayas hecho al volante. Saltarse, saltarse una rotonda. He bebido todo, hemos conducido yo y una murta en punto hombría de la coerción. Yo un poco loco, pero bueno, disfruto de la pasión. Te gusta jugar con el coche, es decir, que le pisas al acelerado un poquito, ¿no? Correcto, correcto. Y quiero ponerte a prueba, vamos a ver si no se pone nervioso, si te encuentras esta señal. A mí eso me parece a la bandera de Japón, la verdad que yo esa señal no recuerdo haberla visto nunca. Yo no me creo que tú tengas el carnet. No tengo el carnet de conducir, usted me había preguntado así de artun-tun, pero me había cogido y yo en plan, pues, tengo que improvisar, ¿no? Es la primera vez que la veo. A ver, conducirse, conducir, algún colega que me enseñe a coger el coche. Pues yo he visto lo visto, no se lo daría. Y yo tampoco. Señora, por Dios, ay Dios mío, que va a cruzar por un... Señora que casi le pilla un coche, por Dios. ¿Usted se considera una persona precavida al volante? Yo sí. ¿Quién piensa que es más precavido, los hombres o las mujeres? Las mujeres, porque somos más responsables al volante. Pero con lo que acaba de hacer se rompen todos los esquemas míos, ¿eh? Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. ¿Ha conducido alguna vez en Estado sobrio? No, 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 no. ¿Nunca? Nunca, nunca. Nunca, desde los 18 años, nunca. Desde tú, sí. Ay, Dios mío. ¿Habéis conducido alguna vez en Estado sobrio? Que nada, para nada, para nada. Nunca, nunca. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Conduce en Estado sobrio? No. Vamos a ver, yo he conducido sobrio, mucha vez. Por eso no tengo carnet. Yo he conducido más sobrio, siempre. No, no, no. ¿Y por qué nadie conduce sobrio? ¿Tienes carnet? Claro. Hace tres años, es decir, que tienes fresquito ese examen de conducir. Sí. Venga, quiero que me digas esta señal. Uy, pero yo no me acuerdo de esas cosas. Oye, pues sí que es ella, ¿eh? Queda claro que sí tiene carnet, la amarilla y la blanca. ¿Qué...? De obra, no. Te encuentras esta señal, ¿y qué harías? Prohibido camiones, ¿no? Yo qué sé. Polartura, yo qué sé. Ni idea. Ni idea. Por lo menos me has dicho que conduces coches, no camiones, ¿no? Claro, hombre, claro. Mira, eso que nos libramos. ¿Y esta señal? Que no se puede adelantar. Que no se puede adelantar, madre mía. Por tu seguridad y por la de todo, lo siento mucho, pero te voy a retirar, carnet. Ya que nos dices que llevas diez años de carnet... Pues la verdad que no. No sabría decirme esa, ¿no? No. Después de 50 años de experiencia vamos a hacerle un examen, un último examen, y lo tiene que superar. Y si se encuentra esta señal... Eso es un badén. Eso es un badén. No, eso es un badén, ¿no? Es un coche que se va de picado al agua. ¿Qué significa esa amarilla? Esa amarilla... Pues esa amarilla ahora mismo me ha cogido. 50 años de carnet, pero hoy ha suspendido. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado. ¿Qué significa? Esa era... ¿Bado era? No. Hostia, esa igual era, tío. ¿Qué indica? Vía de prefecto, ¿no? Oye, por fin, menos mal. No, no, es que no lo sé. No me acuerdo ya. Hace muchos años que saqué el carnet. Hace muchos años. Por lo que me estás diciendo que sería recomendable que cada cierto año la Dirección General de Tráfico nos hiciese exámenes. Uy, no, ¿cómo me hagan esa? No me da el carnet, ¿más? Uy, yo no le doy mucha hijita de esta gente que lo pone. No, no diga eso. Puede ser, sí. ¿Por qué no? Entonces sería un paso adelante para la seguridad del peatón y de los conductores. Siempre y cuando se va la seguridad, claro. No diga. Las señales se saben ya, más o menos. Imagínate que quieres aparcar en esta calle y te encuentras con esta señal. ¿Tendrías multa, sí, o no? Madre mía, tú me pones a enseñar, pues yo me pague esa señal la primera vez que la veo. Uno de los dos aprueba este examen. Madre mía, menudo peligro al volante. Lo que está claro es que la seguridad del volante no es cuestión de sexo, sino cuestión de actitud. Venga, hombre, mira por donde cruza, tío. Venga, hombre, mira por donde cruza, tío.